Música Y hoy, por fin, me entrego su corazón Y sus ojos y sus piernas, casi todo el mundo sueñan Los ojos que vas a amortizar en mi visión Y tu cuerpo, la conozco, me fascina el triple de toque Me calienta, aguanto, me pago en la cama y salen frente de mi visión Guardo por mi, los vecinos de al lado, no tengo futuro y creo que trabajo Yo para confiar mis días, mis mentes y mi amor Quiero vivir allá, no se entiende el cuento, su mente es confiar Guardo por mi, los vecinos de al lado, no tengo futuro y creo que trabajo Música 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 Música